buenos días señoras y señores amigos y amigas del lejano mundo qué tal estáis cómo andáis cómo os trata la vida bien no seguro que sí yo soy sergio gómez como siempre y os doy la bienvenida un día más al canal de infocomputer la tienda número 1 en españa de ordenados recondicionados y peces gaming y de echarle un vistazo tenemos un montón de portátiles en oferta como éste que voy a enseñar hoy vamos por fin te he encontrado siento que tenemos una gran conexión porque pagar más tu ordenador barato en infocomputer amigos y amigas antes de empezar con el vídeo te contaros una cosa bueno mejor dicho de contaros dos una buena y una mala la buena es que quiero recordaros que seguimos con el sorteo del portátil de nuevo de 460 por aquí arriba os dejo el vídeo donde explico todas las bases del sorteo y que tenéis que hacer para participar el día 1 de octubre o sea en bastante pocos días diremos quién ha sido el ganador en todas nuestras redes sociales todavía podéis participar y la mala que sinceramente me pone muy de mala leche es que no se se me da cuenta pero nos han hackeado la cuenta ahora no se ha visto que tenemos como 30 40 50 suscriptores cuanto antes teníamos casi cerca de los 3000 no sé realmente cómo pasó pero bueno hace aproximadamente una semana nos borraron la cuenta desapareció y automáticamente nos quedamos sin todos los vídeos todos los comentarios toda la gente que nos seguía y toda la información que teníamos ahí pero lo importante no es caer sino amigos levantarse así que ya automáticamente cuando nos dimos cuenta que no podíamos recuperar la cuenta de youtube pues nos pusimos manos a la obra y comenzamos ésta que es exactamente lo mismo con el mismo nombre pero es empezado de cero así que como siempre vamos a ir haciendo nuestra review nuestros vídeos hemos conseguido recuperar algunos de los vídeos que teníamos antes y los hemos vuelto a subir así que nada daros las gracias por estar aquí y nos vamos viendo amigos muchas gracias y bueno dejándonos ya de penas y lamentaciones porque irremediablemente la vida sigue adelante nos vamos a poner con el vídeo de hoy que es un portátil que nos ha llegado hace muy poquito al almacén y tenía muchas ganas de enseñaros vamos a poner con él ahora mismo y aquí lo tenemos ya en nuestra mesa el hp 745 g3 que como siempre podéis encontrarlo en la página infocomputer desde 228 euros hay muchísimas configuraciones diferentes así que no vais a tener problema ninguno en encontrar la que más se adapte a vuestras necesidades y comenzamos como siempre con el diseño de este portátil a ver qué tal es como podéis observar es bastante similar a sus hermanos por así decir de colegio la serie hp 840 y más o menos son bastante parecidos mantienen una carcasa metalizada elegante con un diseño un poco acorde con el perfil de gente al que va enfocado y sobre todo la parte inferior es exactamente la misma que en los modelos hp 840 que cuenta con un plástico negro pesa aproximadamente 1,6 kilos así que se hace bastante liviano de transportar y las dimensiones son 33,8 de ancho 23,7 de profundo y tan sólo 1,8 centímetros de grosor tampoco es un equipo que resalte especialmente nada así que bueno vamos a continuar para ver los puertos que tiene el equipo tanto la parte izquierda como en la parte derecha comenzamos por la parte derecha del ordenador aquí encontramos un puerto usb-c aquí encontramos una salida display board para conectar pantalla si queremos sacar una pantalla un poquito más grande aquí tenemos un mini jack para conectar auriculares aquí tenemos un puerto usb 3.0 aquí tenemos la entrada de internet rj45 una entrada para tarjeta sim como la del teléfono por si queremos conectarnos a internet sin necesidad de una red wifi y aquí tenemos un lector de tarjetas sd y aquí por último el conector de la corriente y que tenemos por aquí pues aquí tenemos el puerto kensington que ya hemos dicho 50 mil veces que lo utilicen los comercios para asegurar el producto que no se lo lleven aquí tenemos una salida para sacar en este caso otra pantalla en calidad vga aquí encontramos un puerto usb 3.0 y aquí un lector de tarjetas s c y pasamos ahora con el tema de la pantalla que cuenta con un panel ips de 14 pulgadas con una resolución de 1920 x 1080 y el brillo de la pantalla es bastante adecuado que junto al peso como hemos dicho antes es de 1,6 kilos lo hace por así decir un ordenador bastante ideal para trabajar en exteriores cuenta también con una webcam aquí arriba con una calidad de 720 que se ve bastante bien y unos altavoces como viene siendo habitual firmados por la marca van o luks en que vamos a escuchar ahora mismo a sadores que en este caso no son intel sino amd lo que hace que el precio de venta de estos equipos sea levemente inferior eso quiere decir que los procesadores sean peores en absoluto simplemente son diferentes puede que el rendimiento de estos procesadores sea levemente inferior a los intel pero ya os puedo asegurar yo que ninguno de nosotros vamos a notar la diferencia en las tareas diarias que vamos a usar este ordenador en este caso este procesador es un amd pro a 12 8800 b con cuatro núcleos y trabajan a una frecuencia entre 2 con 1 y 3 con 4 así que tiene un rendimiento bastante idéntico a otros otros equipos que hemos traído aquí portátiles con procesadores intel en cuanto al rendimiento que nos ha dado este equipo en las aplicaciones de tipo benchmark que nos ha dado estos resultados que realmente no son muy altos pero que sí son adecuados para el diseño y las características que tiene este ordenador y con respecto al tema del almacenamiento y la memoria ram ya lógicamente nos vamos a discos ssd lo que mejora mucho el rendimiento y la fluidez del ordenador con respecto al tema de la memoria ram lleva dos ranuras para ampliar 8 y 8 o sea que podemos llegar a 16 con una frecuencia de 1600 16 tampoco es un número demasiado grande pero digamos que se adapta bastante al diseño y a las características del equipo y sobre todo para lo que fue diseñado y en cuanto al tema de la tarjeta gráfica lógicamente es una tarjeta integrada intel hd 520 integradas digo en el procesador con la que no vas a tener ningún tipo de problema a la hora de hacer tareas domésticas pero en el momento que queramos jugar a juego modernos lógicamente no vamos a poder esperar un rendimiento muy elevado para ir terminando comentar que el hecho de poder instalar en este ordenador portátil discos ssd mejora muchísimo el rendimiento a pesar de que los procesadores amd no sean tan potentes como los de intel pero lo bueno es que digamos el precio de venta del mercado de este tipo de portátil es un poquito más bajo que como ya os he comentado antes que si el uso que hacemos del mismo es un uso cotidiano diario trabajar mirar en netflix mirar internet comprobar el correo y cosas absolutamente normales que realmente no requiera una potencia demasiado alta no vas a tener ningún tipo de problema ni nos vamos a quedar cortos en cuanto al rendimiento y hasta aquí queridos amigos la review de este portátil hp 745 g3 espero realmente que os haya gustado si es así por favor dejar un like y suscribiros al canal aquí debajo no podéis poner cualquier pregunta que estaremos como siempre encantados de ayudaros aquí debajo también en la descripción del vídeo pondré un enlace directo para que veáis todas las configuraciones del ordenador que tenemos en la página de infocomputer recordaros también que no podéis seguir tanto en tiktok como instagram que estamos subiendo cosas prácticamente todos los días y nos vemos muy pronto queridos amigos hasta luego